Hola amigos, los saludo de una vez Margarita. Soy un agente de bienes y raíces en el área de Dallas y Boatworth, más específicamente en Arlington y Grand Parry. Bueno, en esta ocasión les quiero comentar y les quiero compartir mi experiencia personal, la manera que he trabajado en los últimos 13 años. Bueno, voy a decir 11 porque realmente en el principio no tenía todos estos detalles, pero en prácticamente en los últimos 10, 11 años he estado practicando cómo revisar las aplicaciones, cuánto tenemos una propiedad de renta disponible. Entonces, para las personas que aplican, ¿qué es lo que vamos a verificar? Nos especificamos en cuatro diferentes cosas. Les voy a dar los detalles. Punto número uno que nosotros vamos a verificar es el crédito. Es bastante importante verificar el crédito. Lo voy a tener que leer porque no me quiero equivocar, pero les cuento cómo quebramos lo del crédito. Anteriormente no aceptábamos a nadie que tuviera menos de 650. Tenía que ser 650, no 649, pero 650 para arriba. O sea, cualquier cosa que estuviera abajo de eso, la aplicación desafortunadamente era rechazada. Pero ahora cambiamos los términos y esto es lo que nos ha funcionado. Esto lo apliqué más o menos en el 2010, creo, 2009, 2010. O sea, hace varios añitos que lo estamos usando. Entonces, por eso el quebrar los números de esta manera nos ha ayudado poder aplicar o calificar a más personas. Entonces, la manera que lo usamos es en el crédito. Si es arriba de 650, solamente un solo depósito. De 600 a 649, que es un poquito menos. Entonces, la aplicación puede tener un solo depósito siempre y cuando no tenga colecciones. O sea, que tenga un buen crédito, nada más que no se usa tanto. Entonces, de 600 a 649. Si está de 550, 599 automáticamente es un doble depósito, no excepciones. Y si el crédito es abajo de 550, entonces desafortunadamente la aplicación no pasa. Esto significa que les tenemos que dar una notificación, dejarles saber de que no podemos trabajar con esa aplicación. No importa cuánto dinero hagan, no importa si tienen un historial de renta. Bueno, en el caso de nosotros, por no cambiar, calificar una persona así y otra no, tratamos de mantener las mismas reglas todo el tiempo. No importa qué. Entonces, en este caso, 550 para abajo no se puede calificar la aplicación. Eso es lo basado en el crédito. Vamos a pasar ahora con paso número 2. Punto número 2. Una segunda verificación que hago es el historial criminal. El historial criminal es muy variado. No es algo que automáticamente sabes, ¿sabes qué? Esto definitivamente no. En lo personal, si está relacionado con drogas, con violencia, con armas, por mi seguridad personal, recuerden que somos independientes, entonces eso no está protegido necesariamente por la ley que tengo que aceptarlos. Entonces, por mi propia protección, ya que yo soy quien maneja las propiedades de nosotros, entonces por mi propia protección no los aceptamos automáticamente. Hay muchas otras más variedades de tipos de criminalidad, de misdemeanor, lo que es algo menor, si está... Hay muchas otras cosas. Les voy a decir que la manera que yo empecé a entender, yo pues obviamente si no sabes de drogas y cosas así, pues no sabes. Entonces lo que yo empecé a hacer, que yo le llamaba a la policía local y le decía, oye, ¿qué es paraphernalia? Pues obviamente si no estás en ese ambiente, pues no sabes. Entonces ellos ya me empezaron a explicar de qué se trataba. Entonces yo te recomiendo bastante que cuando estás checando la verificación de criminal, la historial criminal, cuando te lleguen los resultados, trata de llamarle a la policía. No hay mejor ayuda que la ayuda gratis. En este caso llamarle, no necesariamente, por favor, no llames al 911, pero sí llama al número local de la policía. Ellos te pueden inquiar, te pueden orientar que qué significa ese tipo de violación y ellos te dan más información y ahí ya después, como es tu propia propiedad, no estoy hablando de manejar propiedades para alguien más, porque eso no se puede, a lo menos que tenga licencia. Entonces, si estás hablando de manejar tus propias propiedades, ya es el tipo de riesgo que tú quieras tomar. Por eso trabajamos de esta manera, porque queremos ser independientes y eso nos da el derecho y la posibilidad de manejar nuestras propiedades de la mejor manera que nos parezca a nosotros, totalmente respetando las leyes. Obviamente no queremos violar ningún tipo de leyes. Entonces, por favor, ese sería mi tip. Llama a la policía de acuerdo a lo que recibas en el historial criminal. Punto número tres sería la verificación de renta. Siempre quieres verificar si han sido buenos renteros en el pasado. Normalmente cuando ellos llenan la aplicación, si la aplicación es electrónica, tienes una compañía que te verifica todos esos detalles. Normalmente van a checar también con la corte. Una vez que en la corte sacan un reporte, van a decir si, por ejemplo, ha tenido un eviction, un desalojo en su récord. Entonces ahí te vas a enterar si tiene o no. De la verificación de pagos, si le han dado una notificación por la violación de alguna regla del lugar donde están viviendo, todo ese tipo de cosas no va a salir. Entonces tú lo tienes que identificar. Te voy a decir que no todas las personas, los landlords o renteros, no todas las veces hacen verificaciones. En los últimos 13 años que yo he estado trabajando en esto, yo pudiera darle un buen historial o una referencia. Yo pudiera hacer referencia para el futuro, para alguien que se va a mover para otro lado. La gente normalmente no lo hace. En 13 años, tal vez ha agarrado 5, 5 verificaciones que quieren que yo les conteste las preguntas que si ha rentado bien, si ha pagado a tiempo y todo ese tipo de cosas. Eso normalmente no lo hacen. Entonces yo te aconsejo que lo tomes muy en serio. Este es un trabajo, esto, tómalo más en serio, vas a tener menos problemas en el futuro. Entonces eso te ayuda a tener una persona calificada que vas a traer a tu casa y porque al final es tu responsabilidad cuidar de la casa, es tu propiedad. Entonces es obvio, ¿quién mejor que para hacer un buen trabajo para proteger la casa que tú? Entonces trata de hacer la verificación. Normalmente quieres hacer unas preguntas, cosas que te importen a ti. Si ha pagado a tiempo, si ha tenido violaciones en el lugar, si ha traído un perro sin autorización, si ha traído terceras personas que no estaban en el contrato inicialmente, esa también es una violación del contrato. Entonces si han hecho algún tipo de esas cosas, le quieres poner todo eso en la verificación que tú les vas a mandar, por ejemplo, a los apartamentos donde están rentando actualmente. Si quieren mandar esa información, si ya dieron notificación de que se van a salir, o simplemente realmente podemos decir que estamos en el mes de abril y ellos se quieren salir para el primero de mayo y resulta que el contrato no se le vence como a este en agosto. Obviamente esa sería una violación del contrato y no te va a dar una buena referencia, no te va a dar una buena vibra que estén en este caso que están violando. Entonces en ese caso yo te digo que normalmente no los aceptamos porque, pues lleno por el miedo que eventualmente me van a hacer lo mismo a mí, que se van a salir antes de tiempo y cosas así. Entonces hacemos la verificación de renta todo el tiempo. Punto número cuatro, que sería la verificación de ingresos. Hacemos una verificación completa. No solamente recibimos los talones de cheque, pero también mandamos una carta al empleador. El empleador normalmente nos va a dejar saber si eso es lo que ganan, si trabajan ahí, es un trabajo permanente o es temporal. Todo ese tipo de cosas son cosas que a nosotros nos interesa saber para asegurarnos que van a poder pagar la renta. El mínimo ingreso que requerimos es tres veces la cantidad de renta. Por ejemplo, si la renta es de mil dólares, necesitamos un ingreso mínimo de tres mil dólares. Eso es gross. Eso significa que es antes de que cualquier tipo de deducción como de taxas o de seguro social o de aseguranzas. O antes de que le quiten eso, nosotros requerimos tres veces lo que es la renta. O sea, no necesariamente neto, que es lo que llevan a la casa, lo que tienen disponible para gastar. Buscamos gross, not net. Esa cantidad de renta es la que nosotros verificamos. Mandamos una carta. Si les comenté hace ratito que hay una carta de autorización. La carta de autorización se le manda al empleador junto con otra carta que hace la verificación de empleo, de ingresos. Si les mandamos esas dos cartas juntas también al empleador, esperamos que nos las mande de regreso. Son dos documentos que se mandan a la verificación de renta y son dos diferentes documentos que se mandan a la verificación de empleo. La carta de autorización es la misma. Es una carta que ya te filmó el prospecto, la persona que aplicó. Entonces, la información que les acabo de ver es súper, súper básica, pero solamente para que se den una idea. Una persona antes de aplicar se le da un documento, solamente dejan de saber lo que se requieren, los requisitos. La información que les digo son solamente cuatro diferentes puntos, pero en realidad antes de que alguien aplique, yo le enseño esto. Son todos los requisitos. Esta es la página número uno. Esta es la página número dos. Son realidades bastante, son muchos más detalles y todo esto lo he aprendido con experiencia. Lo he actualizado de acuerdo a las necesidades que nosotros vemos para poder rentarle a alguien. Entonces, todo esto es basado a nuestra experiencia. Obviamente no es mi intención darle ninguna asesoría legal a nadie, pero esto es de acuerdo a lo que yo hago y lo que a mí me ha funcionado en los últimos 10, 12, aunque he hecho esto por 13 años. Entonces, cualquier pregunta, como ustedes ya saben, a mí no me importa compartir la información esta. Si quieren tener una carta de información, si quieren tener las cartas que las cartas o las letters, las cartas, los documentos que yo uso. A mí no me importa compartirlos. A mí me miro que en este negocio hay para todos. Soy inversionista, soy agente de bienes y raíces. Entonces, me encanta trabajar con otros inversionistas y normalmente los guío un poquito, porque pues yo entiendo que yo tengo un poquito, estoy en un pasito avanzado a lo que están tratando de hacer y lo que están haciendo. Entonces, con mucho gusto. Cuando yo le ayudo a alguien a comprar una casa de inversión, me encanta y es un placer ayudarles a tener todo este tipo de información si ellos la necesitan. Entonces, una vez más me despido para la próxima. Voy a tratar de hacer más diferentes videos. Si tienen cualquier pregunta, como siempre, yo estoy en contacto. Me pueden dejar sus preguntitas en los comentarios. Y pues, aunque no queriendo, les digo, pues sí, denle un like a mi videíto si no les molesta. Hablamos muy pronto y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.